Con las mujeres no hay manera. No, no. Ahorita no tengo tiempo, me tengo que ir. ¿Por qué me pones así de caliente y luego te rajas? Hay que tantas tantitas, mira. Nada más piensas en eso. Todo en esta vida tiene que ver con sexo. No y no y punto. Entre el querer y desear, hay historias dulces y saladas. Me pongo chinita, chinita. Ojalá hoy sí puedan. ¿Puedo ver qué? Lo que sueñan. Amar. Cuatro historias agridulces para antes de ir a la cama. Tony Dalton, María Aura, Martín Altomaro, Luis Ernesto Franco, Diana García y un gran elenco. No es sexo, es hacer el amor. Y nosotras también. Queremos sentir. Amar. Estreno domingo 4, 11 p.m. este 8 pacífico por Cine Latino.